Y este es Kelvin DJ Se pusieron a talar todo el bosque Para una fiesta mortal por allá Se empezaron a tomar unos guaritos Y no cayó fue el gaulán nacional Colombia tiene tres costilleras y en una de ellas Vive tú mi amor Vive tú mi amor Colombia tiene tres costilleras y en una de ellas Vive tú mi amor Vive tú mi amor Y vamos todos con este colaje Bororotito, 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 tito, tito Bororotito, bororotito, soy tito Bororotito, 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 bororotito Cuando dijo que al pinche estamos en el especial de usted No nos puede hacer esto Pero llegó relacrísico su moto Eso allá se volvió un alboroto Anda a ir bailando como loco Ese sí se lo gozó muy bien sabroso La gente se volvía más loca Las mujeres bailan muy bien sabrosa Mujeres llegaban, luego ellas bailaban Cada vez más trago, trago, traspasán Cochones corticos hacían la raca Ahí, sin ti no hay alegría Pa' montar otra fiestecita Gente envidiosa comienza a hablar Que si me visto pretty es pura vanidad A mí toda su envidia no me importa na' Si con ella no vivo ni me compro na' Comienza a hablar Que si me compro un carro es para aparentar A mí toda su envidia no me importa na' Vamos todos con este coraje Y con usted, deiles la voz Pororotito, pororotito, pororotito Hasta a ir bailando como loco Hasta a ir bailando como loco Opa ¿Cómo? Hasta a ir bailando como loco Sí, mi amor Sabroso